El Consejo Provincial de Salud, bueno, es una iniciativa del Ministerio, es una muy buena iniciativa porque contempla la conformación de una mesa donde el Ministerio de Salud tiene la rectoría, pero comparte las decisiones sobre el rumbo de la salud en Córdoba, en la provincia de Córdoba, con otros organismos de la vida civil, como pueden ser, por ejemplo, las universidades, los colegios profesionales, la salud privada, ayer estaba presente gente, por ejemplo, del APROS, estaban intendentes, jefes comunales, secretarios de salud, gente que trabaja en el nivel municipal de atención, lo cual, digamos, constituye la posibilidad de armar una red de trabajo que en muchos lugares está informalmente, digamos, de hecho, funciona así, prácticamente, pero siempre es necesario, digamos, el marco legal en ese sentido y entonces esta constitución del Consejo Provincial que va a dar también, va a aceitar la llegada de todos los programas de la provincia a todos los municipios y a todas las personas, en definitiva, para nosotros es una alegría, digamos, es un gran paso que se da, que tiene sus antecedentes, su jurisprudencia, en otros intentos que se han hecho también en años anteriores, pero bueno, este es un nuevo intento, se constituye el Consejo Provincial, que lo preside la Ministra de Salud y que va a estar conformado por distintos estamentos, como te digo, con un representante por departamento. Esto se va a terminar de conformar y de armar en los primeros días de julio, así que después ya conoceremos los nombres de quienes integran este Consejo. ¿Quién decide qué persona el departamento lo representa? ¿Esto lo decía el Ministerio? Entiendo que será una decisión conjunta, sobre todo con municipios, Ministerio y municipios. También estaba presente el Ministerio de Gobierno, así que seguramente los intendentes tendrán decisión en qué representante de cada departamento conforme el Consejo Provincial. Gracias.